Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de los relés y es un vídeo didáctico a responder una consulta que me habéis formulado en alguna ocasión y es por ejemplo, tengo un relé que se me ha averiado y es del tipo este, por ejemplo he ido a la tienda y me han dado este otro me han dicho que es compatible, que puede funcionar y yo no los veo iguales no sé por qué, si no tiene las mismas patillas, porque es que no me sirve pues bien, cuando vais a la tienda y pedís un relé, lo que tenéis que fijaros es que sean los dos del mismo voltaje si lo habéis pedido para 12 voltios, que es lo que os va a preguntar el dependiente os tienen que haber dado uno para 12 voltios, en este caso es diferente, es de 24 por lo tanto estos, aunque a tema de patilleje podían ser compatibles a tema de voltaje no son compatibles, no valdeían pero bueno, vamos a contar de que si lo fueran, tanto fuese este de 12 como este otro también de 12 pues bien, si tú pides este relé que tiene un conmutado, es decir, un común un circuito normalmente abierto y un circuito normalmente cerrado es una conmutación a un lado y a otro y a ti te dan este como recambio lo primero que tenéis que tener identificado, que en estos casos se identifica claramente porque está separado, es la bobina por ejemplo, con el de 12, con una pila de 9 voltios lo podemos conectar y vamos a oír el clic tal como oís los de 24, tal como ya os mostré en un vídeo anterior con una pila de 9 voltios, no se puede necesitar necesitamos más voltaje, pero bien lo que hablábamos tengo este y me han dado este otro pues lo que tenéis que identificar con un polímetro es uno de los dos circuitos aquí tenemos solamente un circuito común normalmente abierto y normalmente cerrado y aquí tenemos doble circuito por lo tanto, una parte lo descartaríamos estos patillajes los quitaríamos ya no tendría en utilidad nos vamos a guiar solamente por los de una hilera y tenéis que identificar de ellos cuál es el común cuál es el normalmente abierto y cuál es el normalmente cerrado ahí, ya que no nos coincidiría uno con otro en la placa es a lo otro que me habéis preguntado en alguna ocasión soldaríamos unos cablecillos largos tanto en los terminales como en la bobina y por lo tanto dejaríamos el relé con esos cablecillos elevado en la placa electrónica ya que no nos coincide el patillaje por lo tanto no podemos insertarlo a través de esos cablecitos podemos dejar el relé elevado y nos puede funcionar igualmente lo dicho, el kit de la cuestión es saber dónde tiene la bobina la tienen en el lado más alejado y en este caso que tenemos un conmutado y en este caso tenemos dos conmutados eliminamos uno, no lo usaremos usaremos solamente uno de ellos identificando cuál es cada patilla esto lo he explicado en un vídeo anterior os pongo aquí abajo el link por lo tanto no vamos a repetir para no alargar el vídeo pongamos que el relé que nosotros teníamos pues era este pero este relé te preguntan no tengo el mismo te vale uno solamente de un solo circuito este relé tiene dos circuitos tiene un contactor o sea un interruptor a un lado y otro interruptor al otro lado es un relé de 12 voltios igualmente lo podemos probar pues bien tengo este relé con dos interruptores un circuito y otro circuito y me han dado este porque me han dicho que si solamente utilizo un circuito me sirve pues lo mismo como solamente utilizamos un circuito pues lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el circuito normalmente abierto es decir el común que prácticamente seguro sería este central y el otro circuito el normalmente abierto lo dicho pondríamos el polímetro identificaríamos cuál es el contacto normalmente abierto aquí tenemos el polímetro identificaremos cuál es el normalmente abierto en este caso tenemos uno y el otro este es el cerrado por lo tanto uno de estos dos es el común y el otro cuando activemos el relé comprobaríamos cuál es el normalmente abierto que prácticamente seguro va a ser este pues bien con este tal como veis tenemos un contacto abierto y otro contacto abierto y otro tipo de relés por ejemplo en estos la bobina está colocada en el lado donde tenemos tres terminales de todas maneras si la medimos con polímetro veremos cuál es el que nos da una resistencia en este caso anterior o en este caso mismo aquí la tenemos tal como veis los dos extremos bobina de 1629 ohmios pues bien en este caso que tenemos un terminal cortado este relé lo que está haciendo es que el que tenéis original en la placa que pongamos que sería este usa la bobina entre un extremo y el otro y estos dos son un contacto normalmente abierto pues tendríamos que identificarlo en el que os han dado de recambio entre este este y este cuál es el contacto normalmente abierto y usar ese en este caso y luego pues otros tipos de relés por ejemplo es el mismo caso que hemos visto antes dos relés más o menos similares este tiene dos interruptores dos contactos abiertos y este tiene dos conmutadores uno y el otro y otro tipo de relé pues mismo caso de antes la bobina un conmutador y dos conmutadores utilizaríamos solamente un circuito el otro lo eliminaríamos este lo alimentaremos ya como última y veremos cómo se activa tal como veis y este de aquí pues lo mismo pues nada espero que os sirva de utilidad el tema de los relés más que nada no es un tema complicado en sí solamente es dedicarle un poquito de tiempo medir con polímetro los terminales identificar dónde tiene la bobina saber de qué voltaje es el mismo aplicarle a la bobina ese voltaje y medir en los terminales qué circuito es el común el normalmente abierto y el normalmente cerrado es dedicar un poquito de tiempo ver de investigar y nada pasar un cuarto entretenido y aprender todos un poco espero que os sirva de utilidad un saludo para todos